El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, informó que se solicitó información al Poder Judicial de la Federación, PJF, sobre el proceso que se lleva a cabo. En contra del senador Noé Castañón, ya que aun cuando tienen una carta de este donde solicita se le tome protesta, existe una carta de su cónyuge que detalle el proceso continúa. Con ello, dijo se espera se esclarezcan los hechos en los que se encuentra involucrado Castañón Ramírez, y con base en lo que se les informe se tomen las decisiones pertinentes. Pues al momento el tema no se ha contemplado en las órdenes diarias, asimismo el presidente de la mesa directiva en el Senado, consideró difícil que, al menos por hoy, Noé Castañón tome protesta. Al afirmar no cuentan con una respuesta del PJF sobre el proceso que se lleva a cabo contra este en los que se le acusa por presunta violencia intrafamiliar. Lee más.